Soy un honesto ciudadano, listo para resolver, todo estaba de mi lado. Hola, soy Moli, soy el cantante del grupo Hamlet, venimos de Madrid y nada, deciros que es un placer enorme para la banda estar en este tour, en esta gira con Armes for Apocalypse, Crowburn and Sepultura. El Hamlet llevamos ya con una larga trayectoria, no nos hemos prodigado mucho en salidas internacionales, hemos hecho cosas, bueno, de hecho, estuvimos en Lisboa hace unos cuantos años, estuvimos con Fiat Factory, tocando en Lisboa, y luego hemos hecho cosas por Europa, cosas por Estados Unidos, México, lo que pasa es que no han tenido una continuidad, ¿no? Y esta gira en la que estamos inmersos, que acaba de comenzar, es la primera gira potente, fuerte y de una duración con tiempo y estar tocando y recorriendo bastantes países, ¿no? O sea, que es nuestra primera experiencia en una gira internacional, gorda, amplia, grande. La razón de la sin razón, desafío, la razón para conceder, desafío, la razón de la sin razón, desafío, la razón para conceder.